En tiempo, ¡Zárate! Y ese sentimiento vibrante, orgullo de la tiza de la establa Orgullosamente, porque la tiza tiene valores Tanto 20 de julio en Gallino Zárate que está El león de la montaña, Eddie Cárdenas ¡Zárate! ¡Muena fuerza! ¡Mana, mi hermano! ¡Agua! Esa vez que me trajiste la bondella de caballito en un cantucho Si me hiciste una trastada grande ¡Agua! Siendo yo exclusivo de la otra bebida ¡Agua! ¡Mañana yo me voy con ella! ¡Muchachita, aquí te sueño! ¡Tú sabes que soy tu dueño! ¡Eh! 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 ¡No sufran de complejo ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estoy poniendo viejo! ¡Agua! Una ciento veinte especies de árboles tropicales En los bosques nacionales, en mi pana me enriquecen Se asegura que ellos crecen en bosques secos y repletos A muchos metros discretos, en invierno y en verano Y en científico, mi hermano, quiero su nombre completo Mañana yo me voy con ella Allá en Darián, el tapón que oxigena nuestro ambiente Grita permanentemente, no más deforestación Beneficioso pulmón, que en la frontera se siente Hay que meterse en la mente, que no es talar y quemar Que tenemos que cuidar lo que hay del medio ambiente ¡Ah, no, no! ¡Qué bonito! ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Ah, no, no! ¡Qué bonito! ¡Ah, no! ¡Qué bonito! Aquí me escucho Miguel Antonio Rivera Aquí me escucho Miguel Rivera Ya que este tema, ya que este tema me asunta Y la décima, ya que este tema, ya que este tema Y la décima despunta Se que todo el mundo sufre, esta enfermedad viral Mejor que ese que difolia Es guavito, cansa boca El cedro, macho, tres bocas Y jejuaria, gran difolia El bisopria y el grifolia Es el manse y el caimito Otros le llaman canito Inca putata la guava Todo lo que pone traba De mi fama, mamá bendito Oh, 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 oh Tenemos que decir la iguana La casa todo el que pueda De que nos sirve la vela Que preservan pa' el mañana Un ejemplo es la paisana Muy pronto será extinguiendo Y lo mismo irá corriendo Con la tortuga que haré De no cumplirse la ley Irán desapareciendo Ahora sí, yo carapalito a entender ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oiga la morena, vaya Existen hojas tentadas En los distintos plantillos Y existen, amigo mío, hojas acorazonadas Las raíces bien sembradas Salen de aquella entraña Y el agua que acompaña Igual que el sol que se alinea Está dentro de gramíneas La faragua y la caña ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué ¡Ay, aislado que sufra! ¡Qué Música Oiga, no sufran de complejo Oiga, me estoy poniendo viejo Ay, yo veo, ay, yo veo Atemanense, flores de mayo en Canajagua Y le llaman palo de agua Todos los nicaragüenses El clorogeo con manjense También lo dedicaré No sé si lo sabe usted Exceso en Anacardium Todo lo que viene aún Exceso en el Echbabel Vaya a ver a Canajagua Su floresta ya murió Y todo allí se perdió Con sus cristalinas aguas A Mancite, la Faragua Que le digo sin demora Puede ir a verlo ahora De pensamientos raudales Cambiaron sus cafetales Por antenas rastreadoras A Mancite, la Faragua Vamos profundizándonos Qué bonito, qué bonito Tiempos viejos A Mancite, la Faragua Soy la flor más grande del mundo, la flor más grande del mundo tiene un científico nombre y aunque cualquiera se asombre hice un estudio profundo. Por eso no me confundo, tampoco meto la pata, porque actitud sensata, el sentido se me aprecia. Nadie sabe que es reflexia y que es peristeria el ata. ¡Los votores ya, la flor del Espíritu Santo! ¡Los votores! ¡Los votores ya, la flor del Espíritu Santo! ¡Hey, Lili, anda a bajar esa bocina que está allá! ¡Agua! ¡Mere, ¿quién está por allá, por el jardín central? ¡Mi gran amigo, Pito Jiménez! ¡3 de febrero! ¡Dios primero, Pito! ¡Hoy con Atanasio! ¡3 de febrero! ¡Ahí están las cuerdas de Plinio y Wilson! ¡Wilson y Plinio, inspírense muchachos! ¡La carga, la carga! ¡Estamos en el toldo 20 de julio! ¡Hoy con Atanasio! ¡No! 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 El amigo Bredio Borrero, saludo, la bienvenida! ¡No! 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 Bien, excelente las cuerdas de Plinio y Wilson Wilson y Plinio, señores y señores A la bocina Lili Samaniego Bueno, nos cantaba entonces Eddie Cárdenas, ¿quién estaba cantando? Me di disculpa a mi gran amigo Candelita por algunas fallitas que tuvimos ahí Ya que este verso Estamos estrenándolo hoy En nombre de los árboles en científico ¿Tú sabes? Bueno, así es, nos cantaba entonces Miguelito, ¿estaba cantando aquí? Yo no había entendido, yo venía Bebiéndome un trago por la escalera Digo, ¿qué diablos pasan, ve? Entonces vi que estábamos hablando científicamente Pero de repente no encontré la décima adecuada Pero sí me acordé cuando Lili Samaniego Y este humilde servidor Cantábamos con Eleuterio Cárdenas Dice Lili Vamos a darle chance a Tello que inicie Nos puso el tema del triángulo de las bermudas Yo casi me muero de la risa Hace mucho Eleuterio Oye, son peligrosos Como que atacan y salen huyendo ¿Qué tal que Lili venga con uno de esos temas? Profundos A mí lo que me gustó fue que en el siguiente tema Usted le puso La estatua de Poseidón Que es el dios del mar Yo no sabía ni qué era eso Dicimos por ahí mismo Digo, vamos a dejar esta cantadera aquí O vamos a cambiar todo esto Y la gente no entiende Vamos a enviarle un saludo A Eleuterio Fran Gutiérrez Le ponen un tema De esa clase Y él dice que Es oriundo del karate Y esa es la respuesta Oye, quiero saludar A los presentes Por aquí está el nieto de Nengue González Recuerdo como ahora Que en la primera fila Hoy pasé a visitarlo A Eh, visitamos a Quile Velázquez Fui a verlo porque él Nengue Plinio Morita Y demás Eran los que ocupaban la fila de adelante Ahí se necesitaba Era Gorrero En ese tiempo cantaba Prudencia Me fumaban ese hombre Que ya para gallinos Lamento no se vea Oye, bienvenidos Sean ustedes Al evento Ya estamos en la recta final Porque tiene que venir El baile de dos conjuntos Que hay aquí Muy bueno Oye, Lili Oye, Lili Oye, Lili Oye, Lili Oye, Lili Oye, Lili Oye, Lili